buenos días no podía aguantar la tentación de salir hoy a tomar fotos porque la temperatura está bien rica hoy amaneció en los 40 42 grados y como decía el weather que iba a ser un sol precioso por la mañana pues decidí a venir a sacar fotos estoy aquí en brown y wise esto queda subiendo para saint cloud por la neptune road brown y wise aquí hay un nido de águilas este año no se han echado las águilas están por ahí acabo de ver a la hembra comiéndose un pescado y acá yo creo que está el macho la torre a ver si la ven eso que se ve allá abajo en la torre donde está el águila macho comiéndose un pescado voy a ver si logro tomarle una foto por aquí también puedo ver los painted bonting que son los pajaritos esos de siete colores rojo azul amarillo verde esos pajaritos bien pequeñitos ellos se pasan cerca del agua les voy a mostrar porque aquí estoy bien bonito miren qué lindo tengo un canal de agua detrás de mí por donde tiran los botes aquí viene mucha gente a pescar este es el lago tohope caliga algo así se llama tohope caliga en quisimis no sé si lo estoy diciendo bien es precioso les voy a voltear la cámara para que puedan ver aquí está el embarcadero toda esta orilla donde están los lagos se llenan de pajaritos miren allí hay unos pajaritos ven esos dos están ahí dándome la espalda y allá hay dos más en el otro árbol de allá y salen del piso cuando yo voy caminando por ahí porque yo me meto por ese monte para adentro para llegar allá abajo a la plataforma donde está el águila el águila está ahí comiendo esta plataforma yo llego hasta ahí esa es la orilla del lago el tohope caliga y allí puedo ver un snail kite macho que se pasa en esa área y lo puedo ver más de cerca porque si me quedo acá no lo puedo ver tan cerca lo veo muy lejos y las fotos no van a quedar bien pero voy a apagar el vídeo para tomar unas fotos a esa águila antes de que se me vaya porque está entretenido comiendo y luego les subo las fotos al final del vídeo chicos no quise ir para el área donde está el águila pues que el águila está comiendo y su ritmo de vida tengo que dejarlo ser miren este caminito este parquecito es hermoso en aquellos árboles de allá hay un nido de águilas que tampoco para esa área se puede pasar no se puede estar muy cerca del nido y este año pues el águila no ha querido echarse la hembra ellos están por ahí paseándose comiendo peleando jugando vuelan juntos se pasan juntos pero la hembra no se ha echado quizás se eche más tarde miren esto qué cosa más linda ese pajarito ahí de lo más feliz comiendo cerquita de mí eso es un warbear no sé si es un pine warbear miren lo que va volando por ahí eso es un great blue arrow son gigantes esos pájaros aquí en este pond se la pasa un kingfisher él se para en esta área de aquí se ve precioso pero son bien arisco enseguida que ven gente se van yo los he podido coger de cerca pero ha sido porque uno tiene que ir moviéndose como que bien suavecito para no espantarlo y levantar el lente y la cámara lente todo bien suave estoy mirando que allá hay otra plataforma y no sé si es un águila pero no creo que sea un águila tiene que ser un rock que se paró en ella porque por acá había un águila hace un rato para el lado de acá este es el parking ahí está mi guagua yo estoy solita aquí en este parque hoy este parque abre a las 7 de la mañana el portón abre eléctrico tiene una entrada preciosa con lagos a los dos lados brown y guays llegando a San Clau para allá hay una plataforma en madera y puedo ver el lago grande pero yo me quiero ir por acá porque voy a ir a favor del sol a buscar los painted bonding que se pasan detrás de esa área de allá eso es como un parque es bien bonito los voy a llevar hasta allá chicos aquí se ponen muchos pajaritos en toda esta área esta es la otra área de la lomita del parque ya se ve el lago y para esa área de allá abajo es que voy para esta área porque estoy a favor del sol ya vi en la plataforma lo que hay es un águila porque ya que está allá abajo eso es un águila pero miren que sol hermoso está siendo muy son las 8 de la mañana hay muchos pajaritos por el piso y yo lo que hago es que le pongo un video de youtube de diferentes aves que yo sé que pueden estar aquí y ellas aparecen y se ponen a mirar a ver quién es esa quién está ahí quién está cantando se ponen a mirar y me dan unos segundos para yo poderles tomar fotos y ese es la ese es el truco que yo uso para hacer salir las aves de sus escondites le pongo un video eso que se ve volando allá arriba es un off break lo sé porque la parte de abajo es blanca ellos siempre vuelan encima del lago buscando pescados bueno ya mismo les muestro más cerca el área donde voy a estar yo le llamo pájaros gatos a esos dos que están acá Están ahí velándome. Están bien raros esos pajaritos y hacen como gato maúllame. Aquí siendo feliz. De verdad que esto es una terapia. Venir con mi cámara. Sacar fotos de aves. En la vida hay varios placeres. Muchos placeres. Cada cual tiene que encontrar el que le vaya bien, el que le vaya perfecto. Para desestresarse, hacer algo diferente, salir de la rutina, vivir porque hay que vivir. Es una sola vida. Y ese es el mensaje que les quiero dar. Hay que vivir. Yo estoy aquí en armonía con la naturaleza. Sola en este parque ahora mismo. No había nadie cuando yo llegué. Eso es lo bueno de tener un horario flexible en el trabajo, ¿verdad? Que me puedo dar mis escapadas. Pero vine preparada para trabajar porque tengo que ver a dos personas hoy por la tarde y después a dos más por videollamada. Yo siempre les recomiendo a mis clientes que se den una escapadita, hagan algo que les guste. Miren, venir a caminar a un parque, eso no cuesta nada. Y uno sabe todas las cosas lindas que uno se pierde por quedarse metido en la casa. Aparte de que haces ejercicio y ves bellezas como aquellas dos águilas que están en aquel poste allá detrás de mí. Déjame ver, déjame ver cómo lo encuentro. Ay, no las puedo localizar. Es que el poste se ve muy lejos. Pero hay dos águilas ahí en un poste. Gracias. Gracias. Gracias.